¿Cuándo se operan esos cambios drásticos en una sociedad? Por un Estado omnipotente que es equivalente también al fascismo, se necesita un cambio de régimen. El peligro de que cambie de régimen los Estados Unidos está latente y efectivamente los demócratas están dando pasos cada día más audaces y obscenos a querer cambiar el régimen. Pero eso no es tan sencillo porque requeriría de un momento de trauma y de crisis completa y total y un cambio en la estructura de clases y de segmentos de clase y de segmentos de la clase política que, digamos, actuarían de una manera inédita para los norteamericanos, reduciendo drásticamente los derechos privados, los derechos a la propiedad y la fortaleza de las instituciones que garantizan esos derechos individuales. Ellos han comenzado un camino sin retorno, no por azar, auspiciados o, digamos, insuflados este ánimo de cambio de régimen por parte de organizaciones totalitarias, fascistas, semifascistas o de tinte comunista, comunistas que para los efectos es exactamente lo mismo, no comulgan con el sistema de libertades de Estados Unidos, quieren anular los derechos individuales, quieren inaugurar otro tipo de Estado, otro tipo de instituciones y por eso, como no pueden hacer un cambio drástico revolucionario de la sociedad, como lo hizo Lenin en su época, o lo hizo Mussolini o el propio Hitler, para mí es igual, nazismo y comunismo requieren de la misma dosis, de destrucción de la democracia formal, de destrucción de la capacidad de lucha de la gente y la sumisión y aplastamiento de la libertad individual. Que haya más o menos libertad de propiedad, perdón, haya más o menos libre empresa y libre comercio, que se incline más por un sistema de estatismo asfixiante, como fue la Unión Soviética, o que cambie a un sistema como el chino, de muchas nuevas reglas de capitalismo en el mercado chino, pero sujetas a la dictadura de un partido único, omnipotente y destrópico, o sea, o que sea como la Alemania de Hitler o de Mussolini, con una dictadura de pequeños círculos de capitalistas asociados a la dictadura del partido nazi o del partido fascista italiano, en cualquiera de esos casos se requirió de un momento de ruptura con el antiguo régimen. ¿Cuándo es esa ruptura en los Estados Unidos? Ellos tratan, por ejemplo, ellos tratan, por ejemplo, de reventar el sistema electoral en los Estados Unidos. Eso es gravísimo lo que han intentado a partir de las leyes estas que están tratando de, de impulsar desde Georgia, ¿entienden? Porque imagínate tú la gran ofensa que se le ha hecho a estos movimientos del izquierdismo este desovejado de los demócratas, que para votar se necesita una cédula. ¿Cómo que no se necesita una cédula? Uno se extraña de que, y hasta ahora entonces no había cédula. Bueno, están locos de atar. En la clase política norteamericana están locos de atar si creen que puede funcionar un país sin que los ciudadanos acrediten su condición de ciudadano. Con razón hay la tentación del fraude de inmediato y hay las sospechas de fraude en todo tipo de consultas que no tengan la constatación de la identidad necesaria. Bueno, es que eso era así, eso no se, y no debe ser así, según ellos. Pero lo más dramático de todo es que la Coca-Cola estaba indignada porque se iba a pedirse la identidad para votar ahora, o que se quiere poner por primera vez. Constatar que efectivamente el ciudadano que ejerce el voto es efectivamente ciudadano. Menos mal que Trump les paró el trote rápido y les amenazó con un boicot general y recogieron el violín, digamos, se quedaron quietos. Estamos hablando de grandes corporaciones que auspician esa sinvergüenzura según la cual tú puedes votar sin ningún control. Es decir, ¿dónde es lícito el fraude contra el sistema político norteamericano? Mira, este país está atravesando por una crisis subterránea que tendremos que ver como aflora. Se intenta un cambio de las instituciones, pero indolora, que la gente no se dé cuenta. No, mi amigo, eso no es así. La gente se dio cuenta ya. El movimiento Protron significa al mismo tiempo poner sobre sus pies la sociedad norteamericana y una cuestión que venía, digamos, ganando espacio, que era la, ¿cómo se llama?, la corrupción política empieza. No es que no haya existido, sino que llegó a niveles tales que hizo crisis. Hizo crisis y Trump insurvió contra todo eso. Lo apartaron, lo ningunearon, lo arrinconaron, pero quedó viva la llama de que, bueno, hay que volver a controlar el régimen político. Y no se vale llevar a Estados Unidos, menos aún a ciegas, a un cambio de régimen. No ha ocurrido tal cambio de régimen, pero si hacen un sistema que pueda ser vulnerado en lo electoral, en lo judicial, si pueden hacer lo que les dé la gana, como vienen haciéndose, esto tiene, digamos, inscrito en su perspectiva inmediata una poderosa crisis política del sistema mismo del Estado Federal, porque felizmente existen las, ¿cómo se llama?, las libertades adquiridas por cada Estado libremente asociado a Estados Unidos para poner costo, como ha hecho Texas, como han hecho otros muchos Estados, incluyendo la cuestión del oleoducto, que se han quedado calladitos. Yo no sé, Godo debería informarnos cómo es que va ese debate, porque habían 30 o 40 Estados o 20 Estados que habían hasta demandado a Biden y se negaban a aceptar ese bendito, la eliminación del oleoducto que viene de Canadá. Pues bien, todos esos cambios requerirían que quede consagrado, que esa crisis que aparece en la clase política norteamericana no está llegando hasta sus últimas consecuencias, porque hay una gran resistencia y sobre todo en la cuestión de los derechos individuales. La cuestión del armamento de la población es fundacional de los Estados Unidos. Si ellos quieren quitar las armas, es como quitarles, qué sé yo, una parte del cuerpo de la nación a esos derechos individuales. La segunda enmienda. No pueden, no pueden sin infringir mediante un régimen fascista ese cambio de naturaleza, de la manera como se adhiere la población al Estado. Esa forma de libremente consentir, pero con mi armamento personal, garantizando que tengo derecho a defenderme de cualquier atropello contra mis libertades, es una cuestión de fondo. Se puede decir lo que sea, pero de que Estados Unidos en cuestión de un mes o dos meses le pueden cambiar su régimen, porque estos fascinerosos de Black Lives Matter o de la Tifa, etcétera, puede hacer lo que le da la gana. Eso no es así, eso va a requerir de muchas luchas y de muchos factores de crisis. Bueno, no sé lo que yo... 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 Yo...